¿Cuáles son las ventajas del ejercicio en el agua? Nosotros se puede decir que somos agua. Así que eso supone ya que nos sentimos bastante bien en agua, porque es un ambiente bastante natural para nosotros. Y con la referencia así más concreta al deporte y a las metas de entrenamiento, agua nos ofrece un tipo de entrenamiento o empiezo más suave. Ante todo, para las personas que sufren sobrepeso, tienes problemas con articulaciones o problemas cardíacos. ¿Y da igual el estilo de natación que tengamos? No. ¿Qué debemos tener en cuenta? La brasa, por el tipo de movimiento y cuestiones biomecánicas, no nos sirve ni a nuestras rodillas ni a la zona cervical de nuestra columna. La mayoría de la gente nadando brasa está intentando levantar la cabeza más para arriba y esto puede perjudicar algunos discos en la zona cervical. Así que lo más bueno que se puede hacer es la espalda y el crown. De acuerdo. Cuando nadamos, nos sudamos y por tanto tampoco nos damos cuenta si nos estamos pasando. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Hay algún síntoma de alerta? Sí. Cuando nos empieza a faltar el aire, siempre lo dejamos. Buscamos la orilla o nos ponemos de pie. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos un calambre? Estiramiento. Estiramiento. En este momento. Y también después de nadar, por supuesto, ¿no? Estiramiento para relajarnos. Eso sí, aunque natación nos ofrece la posibilidad de hacer deporte de una manera poco intensiva. Nadando de espalda, moviendo dos brazos a la vez o justo cambiando los brazos. Estamos estirando muy bien lo que siempre nos queda un poco más corto. Sentados, oyendo con coche, estamos casi cierre. Claro, claro, para compensar. Tenemos un espectador, Juan Carlos Coronel Jaimes, que nos pregunta cuál es la mejor manera de generar músculo. Y me imagino que muchos telespectadores tienen también este problema. ¿Algún consejo práctico? El cuerpo humano es una bestia muy inteligente y reacciona con las mejoras solo en el momento en el que con el mismo cuerpo llegamos a las fronteras del posible. Esta es la señal para nuestro cerebro que algo aquí no está funcionando bien y para la siguiente vez tengo que prepararme más. Entonces, se está aumentando la masa muscular. ¿Cuando aumenta la masa muscular, desaparece la grasa? Puede, pero no tiene por qué. No necesariamente. No. ¿Qué deporte hace usted para mantenerse en forma? Subo escalera con mis clientes, corriendo, para abajo, para arriba, lo que es más fácil que se puede hacer en cualquier sitio. Y yo mismo estoy haciendo piragua, jugando rugby, tenis, kickboxing. Bueno, cosas con las que nos divirtamos, ¿no? Pero lo más importante, resumiendo, movernos. Sí. Da igual el tipo de movimiento. Justo esto. Enunciar del coche y enunciar de las canciones, moverse. Muchas gracias por todos estos consejos, señor Djibovsky.